Estas personas han realizado cursos de hostelería, medioambiente, automóvil, gestión comercial o carpintería. Las prácticas tendrán una duración de entre 40 y 80 horas según lo establecido en cada uno de los certificados de profesionalidad. Cada alumno contará con un tutor de prácticas designado por el CIFE para asesorarles y para orientar a la empresa en ese certificado y en los trámites administrativos. Además tendrán otro tutor que la empresa les asignará encargado de emitir un informe de los resultados de las prácticas. El concejal de empleo Francisco Paloma destacaba la importancia de estos convenios que permitirán a las personas prepararse mejor para su integración en el mercado laboral. Es una parte de la responsabilidad de la tarea que asume en primera línea el Ayuntamiento de Fuenlabrada pues intentar en la medida de lo posible pues que las empresas se encuentren pues en la posibilidad de tener a gente que se está formando en prácticas y al mismo tiempo pues que se combine la parte teórica y la parte práctica porque hay muchos cursos que si solamente se quedasen con la parte teórica pues los módulos teóricos quedaría coja. Los módulos formativos que han seguido están incluidos en el programa de formación organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la comunidad de madrid y el fondo social europeo